La presentadora del programa hoy de Televisa cometió un grave error durante el programa, pues declaró un mexicano hablando de Roma y que en Venecia, Italia, le estén dando esa ovación. Hay que ver la película. Al percatarse de él esa equivocación de su compañera, Andrea Legarreta aclaró a Galilea que la película se llama Roma porque está grabada en la colonia Roma, de la Ciudad de México, por lo cual se pudo notar que Galilea no estaba muy al tanto de los detalles de la filmación. Si está en Venecia y habla de Roma, pues yo dije punto 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 entonces le hubiera puesto colonia Roma y a lo mejor le entiendo, argumentó en su defensa Galilea. Continua leyendo, Kylie Jenner se quita el maquillaje y parece otra persona modelo brasileña con pierna biónica enamoran redes sociales Luis Miguel se emociona tras ovación de fans en San Antonio, Texas precalifica tu crédito PYME, desde dólar 100 mil hasta dólar 5 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Suscríbete al canal!